¿Cuáles son los objetivos próximos? Sí, como tú decís, es un desafío lindo. Lo estamos viviendo con mucha pasión, mucha entrega, mucho compromiso también por los comerciantes de Tacuarembó. Nosotros, las elecciones fueron en diciembre y a partir de febrero fue que comenzamos a interiorizarnos bien como venía funcionando la asocesión. Bien. ¿Y ahora cuáles son los objetivos? Mira, los objetivos próximos ahora es el 21 de junio, vamos a estar reuniéndonos en Paso de los Toros, SEDU, la Confederación del Interior del País, de las empresas, es decir, todas las asociaciones empresariales del interior del país, para hacer un planteamiento a las autoridades, va a estar nuestro presidente, Luis Lacalle Pou, el intendente, Wilson y Esquerra, los alcaldes de Paso de los Toros y de Durazno, donde vamos a hacer propuestas y situaciones que se están viviendo cada uno en los departamentos. ¿Qué situaciones se viven? Bueno, por ejemplo, uno de los planteamientos que vamos a hacer es la gran informalidad que hay, principalmente en grandes comercios que están totalmente informales. nos podrán decir, bueno, pero nosotros también tenemos derecho a trabajar, sí, bien, derecho a trabajar, bárbaro, pero implica que no están aportando, y eso implica además que no va a las cercas del Estado, conlleva a que en las cercas del Estado no tienen esos recursos para pagar en seguridad, en salud, en todo lo que nos brinde el Estado. Entonces, hay comercios que estamos totalmente en la formalidad, que pretendemos que, bueno, que haya una igualdad en competencia. Y sobre las propuestas, ¿qué nos podés comentar? Bueno, eso por un lado, después estamos llegando a muchas empresas, a través del Centro PYME, que tenemos una asociación con ellos para brindar a las empresas locales, mucha formación prácticamente, que son formaciones gratis, de capacitación, de ellos continuamente, nosotros estamos enviando a nuestros socios, capacitación para poder competir mejor en cada una de las empresas, de acuerdo al rubro. Y seguramente se sigue viviendo en el comercio de Tacuarembola, dificultades al estar a 100 kilómetros de la frontera con Santana. Sí, ese es otro planteamiento que vamos a hacer. Uno de ellos es, el 21, es que se pueda, todo lo que son los derivados de nafta, bueno, gasoil, se pueda correr el beneficio que tiene la frontera hacia Tacuarembola, principalmente la ciudad de Tacuarembola. Porque entendemos que hay, de lunes a viernes, hay un flujo de mil autos por día que pasan por la ruta 5 hacia Rivera, los fines de semana, principalmente los sábados, repunta a 1.500 autos. Quiere decir, si bien hay muchas familias que van como paseo, lo toman como paseo, hay un flujo importante de mercadería, y también de Free Shop, se está dando eso también. Entonces, se está afectando directamente a todos los comercios locales. Lo vimos, por ejemplo, el año pasado, este año no fue tanto, pero sí influyó en el Día de la Madre, por ejemplo, los panaderos se habían preparado todo para el Día de la Madre, con tortas, con facturas, y qué pasó, perdieron la mitad de lo que habían preparado, la gente directamente levanta el teléfono y le mandan por alguna agencia de transporte todo un lunch, una torta. Entonces, partimos desde eso, desde la panadería, comercios, productos de todo tipo. Es importante eso que decís, porque además de que la persona viaja a Rivera y pueda hacer ese surtido, ya prácticamente hay muchos que están tomando la costumbre de comprar en comercios de Rivera. Exacto. Y con eso pretendemos, si llegamos o lógicamente a que se corra los kilómetros para beneficiar, que sea más barato los productos de gasoil y nasta, ya el hecho de pensar dos veces de, bueno, la nasta la tengo barata acá, ya no me conviene ir a llenar el tanque, pero por lo menos empezar a hacer algo. Después, otra propuesta que llevamos es, nos encontramos hace dos meses más o menos con un problema en común que surgió a Cantacuarembó, lo planteamos a los distintos comercios, las asociaciones comerciales de otros departamentos, y vimos que era un punto en común donde el comerciante, el empresario, hace una venta por post y se encuentra con que no hay una transparencia en lo que corresponde el pago en tiempo y forma. Entonces, al cerrar, no le coincide la venta con post a lo que recibió de la financiera. Entonces, vamos a llevar una propuesta importante y firme para que haya una plataforma de manera de que se pueda solucionar ese tema, que no es menor, las pequeñas y microempresas no tienen un administrativo sentado pagándole un sueldo para que corrobore que realmente eso se haga efectivo. Entonces, no es un problema menor ese y lo vamos a llevar a planteo también.